Música Estamos en esta plaza con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria porque estamos aquí comprometidos con esos mismos ideales decimos muy fuerte 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos Nos empezamos a juntar para empezar a preparar lo que fueron los 20 años Fue una marca de origen del encuentro en memoria, verdad y justicia el carácter multitudinario y la amplitud y la cantidad de organizaciones de trabajadores de estudiantes, obviamente todos los organismos de derechos humanos los nuevos organismos de derechos humanos que se formaban al calor del 24 de marzo del 96 Tenía un sentido muy particular el repudiar el golpe y recordar a los compañeros recordar la lucha, empezar a recuperar la historia ¡Musticia! 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 Fue un momento, podemos, en ese sentido de recuperación de historia, tirar y que bueno, que dio el espaldarazo para que 20 años después sigamos profundizando ese camino ¡Los 30.000 representantes! Ahí ya planteamos nosotros la anulación de las leyes de punto final y obediencia a vida ¡Todos cómplices acá adentro! ¡Todos cómplices! ¡Nadie quería votar la anulidad de las leyes! La asociación fue la primera organización de derechos humanos que planteó que teníamos que pelear por la figura del genocidio Los juicios, por lo tanto, tienen un valor en términos sociales mucho más fuerte de lo que significan en términos realmente de condenas de cantidad de milicos condenados ¿Por qué si es por milicos condenados? No sé si ya llegamos a un milico por centro clandestino como en este país Cristina Fernández en el 2009 dijo, en el 2011 se acaban los juicios En el 2011 dijo, en el 2015 se acaban los juicios Macri está haciendo todo lo posible, está desarmando todo Los juicios continúan Este 24 de marzo nos encuentra luchando contra la impunidad de los genocidas Así como hoy Macri inauguró el año legislativo bueno, el pueblo lo inaugura el 24 de marzo en la calle El encuentro en memoria, verdad y justicia es un espacio independiente de todos los gobiernos de turno Siempre hemos reivindicado la lucha, los ideales de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, etc. Y simultáneamente lo que seguimos defendiendo consecuentemente es el derecho a luchar contra la injusticia es el derecho a luchar en defensa de los derechos populares y es el derecho a luchar por cambiar el mundo en última instancia Estamos uniendo ese pasado con este presente Hemos estado acompañando obviamente la lucha contra los despidos de los estatales Hemos estado antes denunciando los decretas rojas La marcha del 24 de febrero La marcha del 24 de febrero, la adhesión que se hizo como encuentro a esa marcha No tenemos duda de que obviamente vamos a repudiar la presencia de Obama en la Argentina por la significación que tiene Como lo hizo siempre el pueblo argentino que si hay algo que tiene es un tremendo sentir antiimperialista Y así como en el 2005 le dijimos no a la Alca este 24 de febrero, vamos a decir, no a Obama la injerencia de los Estados Unidos en Argentina, en América Latina y en todo el mundo La marcha del 24 de febrero, vamos a decir, no a Obama La marcha del 24 de febrero, vamos a decir, no a Obama La marcha del 24 de febrero Vamos a decir, no a Obama La marcha del 24 de febrero, vamos a decir, no a Obama Vamos a decir, no a Obama